La vida es sueño Calderón de la barca Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, es dicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, que en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son.